Baby King, parezca su baile, parezca su baile Ey, 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 ey Baby King, parezca su baile Baby King, parezca su baile Hola amiguitos, mi nombre es Kevin Y el día de hoy, bienvenido por el cumpleaños de mi mejor amigo Para jugar, para bailar y sobre todo para pasarla muy bien chicos Por eso el día de hoy estoy muy contento Porque el día de hoy es el cumpleaños de mi mejor amigo Pero yo, yo no he venido solo He venido con otro amiguito que es un niño Una pista amigos, el Jimmy, un ojo Y es amarillito A ver chicos, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se llama? ¡Yo! Y a Estubar, ¿verdad? Entonces, vamos a llamar a Estubar a la voz de tres A la una, a la dos y a la tres ¡Estubar! ¡Estubar! ¡Buenos, fuertes aplausos para Estubar! ¿Dónde están las palmas? Él también viene bailando ¡Ey! El caballito de palo ¿Dónde están las palmas? Vamos mamita, las palmas ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Uy! Sí, también baila muy bien Estubar, ¿ah? ¡Hola chicos! ¡Hola Cris! ¡Hola Estubar! ¡Hola niños! Amigos, Stuart, ¿sabes que el día de hoy es el cumpleaños de nuestro amigo, verdad? ¡Claro que sí, mi amigo! Por eso voy a venir a los preparativos del cumpleaños de sorpresa. ¡Estoy listo, 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 listo! Muy bien, entonces yo iré por la torta. ¡Yo iré por los bravos! Y yo iré por los dulces. ¡Yo iré por las piernas! Yo iré por la decoración para que todo esté muy bonito. ¡Yo iré por la gelatina! ¡Amos a muero! ¡Y la de las chichas! Muy bien, entonces nos encontramos en un momento, Stuart. ¡Ya entramos! ¡Fuertes aplausos para Stuart! ¡Y para Kevin! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Qué es eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí! Así, nuestros pequeños amiguitos los niños fueron a preparar la fiesta sorpresa. Todo parecía perfecto y bonito, pero no se dieron cuenta que pasos muy atrás, casi escondido, estaba un amiguito muy rarito. Su color era moradito y muchos le decían el moradito. Cada vez se acercaban más, y más, y se acercaban más. Y bueno, chicos, vamos a seguir viendo lo que pasa en esta historia. Así, que los niños quieren hacer una fiesta sorpresa. Vamos a ver si lo pueden hacer. Mucha felicidad, mucha alegría de esos tontos niños. ¡Wow! ¡Qué mal! ¡Hare un plan para que la fiesta no se lleve a cabo! Sí, eso haré, porque la fiesta no se hará. No habrá fiesta. Ahora, esperaré un momento que ellos se distraigan para malograr la fiesta. Sí, 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 eso haré. Malograré la fiesta. ¡Qué buen plan! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero Moradito no se dio cuenta que mientras él hablaba con los niños, entraba Kevin y Stuart, y escucharon todo su plan malévolo. Así es que Kevin le dijo a Moradito esto. ¡Ay, Moradito! ¡No pueden valorar la fiesta sorpresa! Porque hoy es el cumpleaños de nuestro mejor amigo. Así es Kevin. Aparte de todo eso, nuestro amigo es un fan de Dominion. También es todo bonito. ¿Estás seguro? ¡Claro que sí, Moradito! Mira, cómo está la decoración por todos lados. Es que a nuestro mejor amigo les encanta Dominion. Tienes razón. Están ahí, ahí, y allá también. Hay niños por todos lados. ¡No, sí! Nuestro amigo también quiere festar su cumpleaños. ¿Estás seguro que yo también? Porque a mí me gustaría estar en su cumpleaños. Bailar, jugar. ¡Oh, yeah! ¡Claro que sí, Moradito! Aparte, no te olvides que tú quieres ser un buen niño. Y darme un ejemplo a todos, a todos los niños. Sobre todo, a nuestro amiguito que está cumpliendo años. Y no ser un niño malo, porque no hay nada hermoso que ser un niño bueno. Tienes razón, Kevin. Tienes razón, Stuart. Ya no seré un niño malo. A partir de hoy día, yo cambiaré. Ajá. Para que todos los niños sean mis amigos, como son de ustedes. A partir del día de hoy, Moradito cambiará. ¡Sí, señor! Por eso, es un consejo que damos a todos los niños. Que sean niños buenos, amables, respetuosos y muy negros. ¡Siempre siempre los niños! ¡Ay, caso a los papitos! ¡Y coma toda su comida! ¡Y no le den mal las palabras! ¡Y muchas cosas más! ¡Claro que sí, Moradito! Así debe ser. Pero ahora que ya estamos todos juntos, ¿qué les parece si hacemos ingresar a nuestro amiguito que está cumpliendo años? Entonces, vamos a recibir con fuertes aplausos a nuestro pequeño cumpleañero. ¡Fuertes aplausos para él! ¡Fuertes aplausos para Fabio Rafael! Ahora sí, invitamos a los papitos... ¡Baby Kid Party!